Hola, soy Enrique Blanco y estos son las viñetas del violín blanco, una serie de vídeos relacionados con la música en el cómic. Este es el segundo de los vídeos dedicados a la notación musical en el cómic y hoy os quiero hablar de El miserere de Carlos Jiménez. O mejor será decir que no os quiero hablar del miserere de Carlos Jiménez. Son cinco páginas basadas en una de las leyendas de Becker, El señor de los billetes de cien, como estáis viendo ahí. Alguno de vosotros todavía se acordará de ellos. Voy a hablar poquísimo, voy a hablar poquísimo porque las cinco páginas que constituyen este cómic son un prodigio de expresividad. Dos de las páginas son completamente mudas, es decir, no hay bocadillos y son absolutamente impresionantes. Me parecería francamente una falta de respeto iros comentando, me parecería destruir estas páginas. Entonces lo único que voy a hacer es iros pasando las páginas mientras os doy una traducción al español de la letra del miserere. No os voy a dar la letra del miserere completa, voy a llegar justamente al mismo pasaje en que se queda el peregrino. Y no voy a decir más porque el cómic se expresa por sí solo. Sí me voy a permitir la libertad de comentaros antes de empezar, las corcheas posiblemente sinestésicas que aparecen en el ojo de una calavera y la elegancia de la escritura musical de Carlos Jiménez, que es tremendamente elegante y tremendamente moderna. ¿Que por qué repito a Carlos Jiménez cuando hace pocos vídeos también hable de él? Pues mira, ha salido así. Estás tranquilos que la colección de vídeos no se convertirá en un monográfico de Carlos Jiménez. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti, contra ti solo pegué. Cometí la maldad que aborreces. Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por pura en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me consiguió mi madre. Y este ha sido el brevísimo vídeo en las viñetas del violín blanco.